Toda la gente de Palpalá, gente de Jujuy, gente de otro lado también nos está visitando en este desfile que estamos haciendo para los chicos de Palpalá y para los que se quisieron sumar y para poder mostrarle a la gente que no pudo ir a Ciudad Cultural y la verdad que están muy contentos, la gente contenta, los chicos contentos y creo que eso es lo más importante, ¿no? Y ver, caminar esta avenida y ver a los abuelos con los nietos, ver a los padres, la madre con los hijos ver a los tíos con los sobrinos y creo que eso es lo más importante y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? De que se lleven una grata recuerdo, un grato memoria para el día de mañana Ha trabajado todo el equipo del municipio completo, desde ustedes que están de parte de prensa lo que es tránsito, seguridad, han trabajado lo que es obras, trayendo las carrozas desarrollo conteniendo a los chicos en el microestadio, brindándoles un agasajo brindándoles un aperitivo, así que lo importante es eso, lo importante es que todos estamos para los chicos, para trabajar para los chicos y cuando las cosas se hacen bien la verdad que es el fruto del trabajo que hay de todos, ¿no? Palpalá es un lugar muy cómodo para ver las carrozas, se las puede ver en forma familiar más cerca y bueno, contenta porque pasa mi hija Ella es dama de honor, justo ahora en Palpalá les permiten pasar a todas las princesas y damas de honor Acá el palpaleño puede venir tranquilo y disfrutar en familia Como todos los años, acompañando a los chicos acá en la ciudad de Palpalá luego de la entrega de premios allá en San Salvador siempre queremos hacer la devolución de todo el apoyo que nos da esta hermosa ciudad El señor Intendente nos ha colaborado mucho, siempre ha estado predispuesto llamándonos en el tema de carrozas y también en temas de edilicias, ¿no? Con el tema del canchón para terminar, con el tema del piso colaborando con los arios, con algo de la mano de obra el cemento, bueno, por fondos propios logramos conseguir En fin, estuvo en todo momento, tanto, como te digo, de la parte de edilicia y también de la parte de carrozas y también de la parte humana siempre estuvo en contacto con nosotros ¿Qué le parece a la organización? Linda, menos mal que el municipio convoca a los chicos esperamos que sigan apoyándolos y bueno, muy lindo el recibimiento del público de la ciudad de Palpalá Comentame, ¿cómo estás disfrutando esta noche acá del desfile sobre Avenida Martígena? Muy bien, la verdad que todo muy lindo el trabajo de los chicos de todos lados, muy bonito ¿Qué te parece a la organización en esta ocasión, el gran desfile que se está realizando? La verdad que está bien, dentro de todo muy bien para la cantidad de gente que hay Un montón de apoyo, toda la gente de Palpalá ayudando un día antes de que salga la carroza, muy lindo Gracias por el apoyo, que el esfuerzo de todo hizo el primer premio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!